Alfonso miente. No me cabe duda. A mí también me lo parece. Lo que no llego a entender es por qué. ¿A qué se disimuló? Pretendía sonsacarnos sobre nuestras averiguaciones. Si tengo esa misma impresión. Y bien que me gustaría estar equivocado. No lo está, padre. Precisamente venía con la intención de hacerle una observación sobre el otro día, cuando les preguntamos abiertamente acerca de este asunto. Habla. A mi entender, la reacción de Raimundo fue de lo más normal, pero la de Alfonso... Sí, sí. Yo también aprecié que estaba algo nervioso. Sí. Ciertamente se comportaba como si fuera culpable de algo. Y para colmo, la visita de hoy. Y ese interés suyo para saber si está en el punto de mira. Me asquea siquiera el hecho de que pueda sospechar de él. Conozco a Alfonso de Crío. Es el esposo de mi hermana. El padre de mi sobrina. Padre. Hemos de llegar hasta el final. Y todo apunta a que hay algo más. Alfonso oculta algo. ¿Qué podría saber, Alfonso? ¿Que escapara mi conocimiento? Si tal vez hubiera sido más cercano en vida a Pepa. Precisamente allí está la clave. ¿A qué te refieres? Quizá esté protegiendo a alguien, encubriendo a alguien cercano a Pepa. Alguien que significa mucho para él. Emilia. ¿Fue como una hermana para tu madre? Jamás le haría daño. Yo también lo creo, pero no encuentro otra respuesta. Martín. ¿Mi hermana adoraba a tu madre? Ella sabe algo. Algo determinante para descubrir la verdad. Está bien. Lo averiguaremos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?